Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal Marisol Vlogs, hemos estado compartiendo que nos mudamos de vivienda y que nos mudamos de vivienda y que pues estamos todavía acomodando las cosas, todavía tenemos tiradero pero el día de hoy les voy a compartir una receta bastante rica que a mí me gusta el día de hoy vamos a preparar unos frijoles quebrados, así les llama mi mamá, no sé en otros estados como les llamen pónganlo en los comentarios, que llevan bolitas de masa, como cazuelitas, mi mamá les llama frijoles quebrados con ollitas entonces vamos a hacer esta receta pero como no tengo mucho espacio y como todavía estamos aquí acomodando yo voy a ir dando los ingredientes poco a poco, ok, así que vamos a seguir aquí yo en mi olla express tengo cociendo frijoles negros y aquí tengo una taza de frijoles negros, los voy a moler en la licuadora como están viendo y ya están lavados, así que vamos a molerlos ok, ya quedaron así, así deben de quedar molidos si los quieren más remolidos háganlo, pero a mí me gustan así ahora aquí ya tengo mi cacerola, no tiene nada como pueden ver, nada dentro solo le prendí y aquí vamos a vaciar los frijolitos molidos, ok solamente se van a vaciar, lo van a agregar aquí y le van a poner más agua miren como ya estaba hirviendo mi, digo caliente mi, como pueden ver ya está hirviendo aquí y solo le voy a agregar más agua, ok ahorita que empiezan a hervir les voy a mostrar lo siguiente que hay que hacer mientras quedan así ok, ahorita ya van a medio cocer y le vamos a agregar un trozo de cebolla miren, yo tenía aquí un pedacito que me quedó de la cocinada de ayer se lo vamos a agregar le vamos a agregar sal al gusto yo tengo sal gruesa le vamos a poner al gusto, ok y un chorrito de aceite hagan de cuenta que están cocinando frijoles regulares cuando se cocen enteros solo que estos son molidos y le vamos a agregar epazote el epazote le dan un sabor bien rico a estos frijoles también le pueden poner nopales, solo que yo no tengo nopales porque ahorita no he podido ir a comprar bueno, como pueden ver yo le agregué, le acabo de agregar un trozo de cebolla le agregué epazote seco porque aquí yo no encuentro epazote fresco en esta temporada le puse sal al gusto y un chorrito de aceite del que ustedes tengan, ok yo se lo puse ahorita ya los frijoles están a medio cocer como pueden ver ya cuando ya estén casi cocidos vamos a hacer nuestras bolitas de masa ahorita yo creo unos 15 minutos más y los vamos a hacer estos frijoles tardan menos en cocer que los normales entonces pues vamos a seguir ok, pues como ven ya empezaron a hervir y todo esto se lo van a sacar con una coladera yo esta es una tipo coladera pero es para freír pero como nada más lo que queremos es sacar la cascarita pues así con esa ok ok, para las bolitas de masa las cazuelitas vamos a ocupar maseca yo tengo maseca si ustedes están en un país como México pueden usar este masa regular de la tortillería entonces se le va a poner sal al gusto yo solamente haré poquitas entonces voy a poner un poco de sal vamos a poner un chorrito de aceite eh, para estas cazuelitas no es necesario poner tanta grasa eh, pueden en lugar de aceite pueden usar este a manteca ok, entonces amasamos el agua debe de estar tibia y no tan caliente ok te la amasamos ok ya esta la masa aceite no le pongan mucha o manteca si deciden poner manteca no le pongan mucho porque las bolitas se le van a deshacer en la en los frijoles ok miren no esta grasosa solo esta normal entonces van a agarrar una bolita de masa y lo único que van a hacer vean esta es la bolita le van a meter el dedo y así es como va a quedar vean y así van a hacer con todas sus bolitas se las muestro otra vez pueden hacer una tortillita y solo moldearla dos formas de hacerla ven no deben de ser perfectas pero a mi me gusta la primera opción ok ya que tenemos nuestras bolitas de masa nuestros frijoles ya están casi cocidos entonces le vamos a agregar las bolitas de masa o cazuelitas como les dice a mi mamá y vamos a dejar que sigan cocinándose ok las vamos a tapar entonces pues ya están nuestros frijoles y le vamos a apagar ok pues así quedaron nuestros frijolitos no me voy a grabar probándolos porque todavía tengo un espapá y aquí solo les quise compartir este delicioso platillo se puede decir tradicional mexicano para ahora estos días de cuaresma y así queda ok delicioso así que no olviden darle like a este video compartir comentar y suscribirse ya que todo es gratis ok recuerden que no somos los grandes chefs pero cocinamos con el corazón morelense nos vemos la próxima chau 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 Gracias por ver el video.